Sabemos que Jake Paul es millonario, uno de los influencers más grandes del mundo, y tiene diversos negocios e inversiones, pero su negocio como boxeador se mantiene vivo gracias a la UFC. Soy José, esto es Fans Combat UFC y en este vídeo comparto mis argumentos de por qué el negocio de Jake Paul como boxeador se mantiene vivo gracias a la UFC, o mejor dicho, a la manera inteligente en que él ha sabido mantener su nombre relacionado con Dana White, la UFC y muchos luchadores de la promoción. Sí, por supuesto, él tiene millones de seguidores en redes sociales, pero esos millones de seguidores no son fanáticos de los deportes de combate, muchos de ellos lo acompañaron en la aventura mientras era una novedad, pero con el pasar del tiempo lo han ido dejando solo en esa aventura, como lo demuestra su segundo combate con Tyron Goodley, en donde fue un fracaso en venta, se habla de 65 mil paquetes de pay per view vendidos. Él justifica el fracaso debido a que el rival original era el boxeador británico Tommy Fury, hermano del excampeón mundial del peso pesado Tyson Fury. Pero unas semanas antes del espectáculo, el menor de los Fury se salió del combate y debió ser reemplazado por Tyron Goodley, a quien ya había vencido meses antes. Y puede que tenga algo de verdad, pero lo cierto es que el combate con Tommy Fury no es que estuviera levantando tanta expectativa. Probablemente también hubiera sido un fracaso. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Mis videos son 100% UFC o relacionado con la UFC. Y como quiera que lo vea, su imagen como vendedor de pay per view quedó debilitada, ya que quedó en evidencia que depende en gran manera del rival con quien pelee para poder hacer un evento atractivo. Y lo que es la prueba definitiva de que el negocio de Jake Paul depende de la UFC para mantenerse, es lo que pasó con el combate con Hasim Rahman Jr. ¿Y con quién es su próximo combate? Anderson Silva, una superestrella de UFC retirada. Lo más probable es que no tengas idea de quién es Hasim Rahman. Incluso es probable que no sepas que estuvo programado para pelear con Jake Paul. Se esperaba que Rahman fuera reemplazo nuevamente de Tommy Fury con quien Paul había pactado la pelea originalmente. Pero como el boxeador británico no puede ingresar a territorio estadounidense debido a presuntos vínculos con el narcotraficante Daniel Kinahan, el menor de los Paul trató de realizar esta pelea que en el papel podíamos pensar debía ser una pelea súper interesante ya que Jake estaba haciendo todo lo que supuestamente le pedían desde hace un tiempo, que peleara con un boxeador real, que no fuera un viejo retirado y que no fuera físicamente más pequeño. Y Hasim Rahman Jr. cumplía sobradamente con todas esas condiciones. Hasim es un boxeador profesional que compitió por un título secundario del Consejo Mundial de Boxeo en el peso pesado en abril de este año. Ok, estamos de acuerdo que Hasim Rahman no es un boxeador top y no es una figura conocida, pero si Jake Paul fuera el centro de su negocio de boxeo, sería más que suficiente para vender un buen pay per view. Era Jake peleando con un tipo más grande, más fuerte, con más experiencias y en su mejor momento como atleta, pero no fue así. La versión oficial del por qué no se dio la pelea fue que Hasim no llegó al peso pactado, pero se rumoró que el motivo real es que el combate no generó ningún interés en los aficionados. Más allá de si fue cierto lo del peso o no, es una realidad que el combate no generó interés, realmente el combate no le interesaba prácticamente a nadie. Como ya dije, quedó demostrado que Jake Paul depende de otro nombre con arrastre en el mercado de los deportes de combate, por eso va a pelear con Anderson Silva. Alguien que no es un boxeador, tiene 47 años, pero que tiene como carta de presentación que es uno de los campeones legendarios de la UFC, un striker muy bueno y entretenido, además le ganó en boxeo al ex campeón Julio César Chávez Jr. Esto deja claro que Jake Paul necesita mantener su nombre relacionado con Dana White y la UFC para mantener su negocio de boxeo vivo. Después de todo, su fuente principal de oponentes son ex luchadores de UFC, por eso ha invertido tanto tiempo y esfuerzo en que vinculen su nombre con la UFC, muchas veces metido en el papel del enemigo de Dana White y defensor de los derechos de los peleadores. Otras creando rivalidades con peleadores como Conor McGregor, Jorge Masvidal y Ney Díaz, por mencionar algunos. Hablando de Ney Díaz, de mantenerse el negocio de Jake Paul como boxeador, el de Stockton suena como uno de los próximos rivales del youtuber. Una vez más, la UFC salvándole el negocio a Jake Paul. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video.